Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a instalar en el coche unos sensores de aparcamiento para el paragolpes trasero. Como opción en el vehículo, el coste puede ser muy elevado en comparación con la instalación de este kit comprado en China. El contenido del paquete es el siguiente. Lleva la propia centralita de detección, los cuatro detectores, en este caso los he podido conseguir en blanco. Hay muchas opciones de color en la página donde lo conseguí. Si lo pedimos como opción en la compra del vehículo, nos viene en negro y el paragolpes, como veis, es blanco. Lleva un par de metros de cable en el altavoz, así podemos ubicarlo en cualquier sitio, bueno, siempre que nos alcance el cable. Viene con un breve manual de instrucciones, un par de adhesivos y, muy importante, la corona para realizar los orificios a la medida exacta del detector. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser centrar la posición de los detectores. Tendríamos que ubicar uno aquí, el otro a la misma medida simétrica en esta posición y los laterales los vamos a poner un poco más hacia abajo, que sería en esta posición y en esta otra. Bueno, lo primero que he hecho ha sido sacar el centro del paragolpes y me he desplazado 25 centímetros. He sacado el centro de aquí y ya tengo una marca. Ahora, para el siguiente lateral, me he separado 50 centímetros y he hecho el centro entre la luz antiniebla y la moldurita. En el otro lado exactamente igual, simétrico. Del centro hacia aquí 25 centímetros y desde este punto hacia este, otros 50 centímetros. Pues sacamos centro desde la antiniebla hasta la moldurita que nos queda aquí y ya lo tendríamos marcado. Ahora vamos a realizar los agujeros. Voy a repartir los detectores dependiendo la posición. Empezaré por la izquierda, detector A, detector B, detector C y por último el detector D que lo ubicaré en esta esquina. Desplegamos todo el cable y lo introducimos por el agujero. Y así quedaría. Vamos a realizar la misma operación en todos los demás. Lo siguiente que debemos hacer es aflojar los tornillos del paragolpes, estos cuatro, para poder coger los cables que los tenemos justamente aquí abajo. Y los vamos a centralizar en un punto donde vamos a ubicar la centralita de detección. En este caso lo voy a montar en este lado de aquí. Aquí tenemos la luz de marcha atrás porque simplemente tenemos que conectar los dos cables de alimentación de la centralita en paralelo con la lámpara de marcha atrás. Bueno, también he tenido que quitar el piloto trasero para poder acceder. Por este agujero podemos fácilmente meter la mano y coger el detector de aquí. Para el siguiente detector es algo más complicado. El paragolpe deberíamos de soltar más tornillos, pero para no tener que soltar más tornillos voy a utilizar una llave Allen para conseguir pescar el cable que queda más hacia adentro. Y aquí tenemos el cable. Voy a hacer lo mismo con estos dos. Los voy a extraer por aquí, pero los tenemos que llevar hasta la centralita que la voy a poner allá. Para desmontar el piloto es muy sencillo. Simplemente debemos aflojar esta palometa de aquí. Desconectamos el cable. Presionando la pestañita que tiene más arriba. Ya lo tenemos suelto. Y ya solamente es tirar con cuidado. Ya lo tenemos fuera. Y vamos a repetir la operación con los dos cables. Pasados al interior. Ahora solamente me queda ubicarlos por debajo de la moqueta que queden ocultos. Los traeré hacia la centralita que la voy a instalar en este lado. Una vez tenemos los cables ya en el sitio vamos a montar el piloto. Lleva ahí una ranurita que debemos encajar. Ya está en el sitio y le volvemos a poner la palometa. conectamos el cable y listo. Todos los conectores en su lugar el altavoz instalado ya solo nos falta alimentar el módulo. Solamente tenemos que coger alimentación de la luz de marcha atrás. ¿Cómo sabemos cuáles son los hilos correspondientes a la marcha atrás? Pues sencillo. Ponemos el contacto metemos marcha atrás sin arrancar el coche ya tenemos alimentación en las luces de marcha atrás. Ahora con el tester vamos a verificar cuál de los dos hilos es. En este caso estos dos hilos corresponden rojo al positivo y el negro al negativo. Ahí tenemos los 12 voltios. Voy a comprobar si es correcto quitando la marcha atrás. Ya no tenemos alimentación y no me marca voltaje entonces simplemente tenemos que conectar con esos dos hilos la central. Bueno pues ya lo tengo conectado y aparte encintado la ficha de conexión. Bueno lo ideal sería soldar los hilos y meterle este termo retráctil para que quede más curioso pero vamos lo he hecho de la forma más rápida y sencilla. Vamos a conectar el piloto y vamos a realizar la comprobación. Vuelvo a poner marcha atrás y ya se nos ha encendido la central. vamos a ver qué tal funciona ya me está detectando a mí que estoy a esta distancia vale bueno pues voy a realizar ahora una prueba de estacionamiento voy a sujetar la cámara aquí y vamos a ver cómo nos detecta bueno y a esta distancia es donde nos ha avisado que debemos parar aún sabemos que tenemos unos 10 centímetros más para poder aproximarnos bueno una vez hecha la prueba ya nos queda finalizar la instalación sería recoger todo el exceso de cable y buscamos una ubicación para esconderlos y dejar el módulo bueno y este sería el resultado del trabajo acabado la centralita ya la tengo pegada con la cinta de dos caras que tenía y todo el cable sobrante ha quedado aquí recogido tras la moqueta y el altavoz yo voy a elegir esta ubicación dentro del maletero en una ubicación alta para que no moleste para la carga si queréis que se escuche algo más pues deberíamos de ponerlo dentro del habitáculo bueno pues ya tenemos la instalación acabada si os ha gustado este vídeo darle a me gusta suscribiros al canal y bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo